Hola que tal y bienvenidos a una reseña automotriz más a mi canal. El día de hoy tenemos una invitada muy especial que es la joya de la corona de Toyota. Recuerden de que este vehículo ustedes lo vieron en TikTok y de hecho lo vieron tantas veces que llegó a la vista del propietario. Quien me contactó y amablemente me dijo si quieres hacerle una reseña pues es toda tuya. Bueno no me la está regalando pero sí podemos hacerle una hermosa reseña para ustedes. Recuerden seguirme en todas mis redes TikTok, en Facebook y también en Instagram como CheckEngineOscar y comencemos. Ok vamos a comenzar con los datos básicos de este vehículo en particular. Una cosa que resaltar, acá en Nicaragua hay dos agencias que traen este vehículo. Una de ellas te presenta los datos y el precio del mismo. No obstante esta página está desactualizada por desgracia y eso que es la casa comercial. Te dicen que todavía te están vendiendo la variante V8 cuando los motores V8 en estas camionetas ya no van a existir o ya no existen como tal. De igual manera te dicen de que el precio oscila entre los 136 y 140 mil dólares cuando es probable que estas camionetas tengan un costo mucho mayor hoy en día. ¿Esto a qué se debe? No solo porque es la variante más nueva de este vehículo sino a que gracias a las circunstancias que hubieron, producto de la pandemia, mucha escasez de equipos y productos que se le colocan a estos vehículos, esto encareció el precio de los mismos, así que si antes esto costaba un ojo de la cara, el día de hoy cuestan dos. No les voy a mencionar el precio porque los precios que están ahí están desactualizados, entonces no sabemos cuánto cuesta para nuestro país. Mientras tanto acá nos podemos encontrar lo que reemplazó al V8, el V6 Biturbo o Twin Turbo. De hecho te mencionan de que es Biturbo pero en el plástico encima del motor dice Twin Turbo. Recordemos de que hay diferencias entre esos dos términos, no obstante en dependencia del marketing se utilizan y se colocan esos términos como tal. Lo probable es de que los turbos gemelos se encuentren uno a cada lado del motor en particular. Ahora tenemos dos variantes de motores V6 Twin Turbo, una a gasolina de 3.5 litros y una variante diésel de 3.3 litros. Ambos son V6 Twin Turbo. La variante Biturbo 6 cilindros en vez de 3.3 litros que es la diésel cuenta con alrededor de 310 caballos de fuerza. La variante V6 a gasolina cuenta con más caballajes superando los 400 caballos sin ningún problema. Recordemos que hay una variante especial de esta camioneta que es la versión GR que es todavía más potente. Ahora en cuanto a par de torsión, estas camionetas pueden llegar a generar hasta 700 Nm de par de torsión. Lo que significa que pueden jalar muchísimo. Ahora, el interior de este vehículo encierra muchísimos detalles. Varias de las cosas que podemos encontrar en este vehículo en el interior que resaltan muchísimo es la enorme pantalla que tenemos en el centro que nos va avisando de todo. Obviamente contamos con una transmisión automática que es de 10 velocidades. Esto ayuda muchísimo con el consumo de combustible. Posteriormente yo les voy a mencionar otras cosas al respecto del chasis y el peso de este vehículo que ha variado muchísimo en relación a sus variantes de 8 cilindros de generaciones anteriores. Tomando en cuenta de que ahora estamos utilizando la variante TNGA, o sea la plataforma de Toyota que le está colocando a todos sus vehículos. En cuestión de seguridad, este vehículo es un tanque. 10 bolsas de aire alrededor que si nos llegase a ocurrir algo dentro de él vamos a salir ileso sin ningún problema con tanta seguridad que tiene este vehículo. Mientras que los asientos, por ejemplo, hablando ya del interior como tal, nos podemos encontrar de que son de cuero y tienen un montón de puntitos o hoyitos en la parte inferior y en la parte trasera también, en la parte de atrás. Esto a qué se debe? Porque por ahí sale la calefacción de este vehículo, porque si necesitas o estás en un lugar muy frío, necesitas calentarte las nalguitas o tu espalda, pues entonces esta camioneta lo hará sin ningún problema por el precio que incluye. El volante tiene estos detalles como les había comentado, así como en madera y nos podemos encontrar con diferentes sistemas electrónicos de asistencia. Les comenté de que la tracción de este vehículo es constantemente 4x4, pero de igual manera tenemos bloqueo central de diferencial, tenemos incluso una asistencia para giros, tenemos un control crucero adaptativo. Esto que significa de que cuando vamos en una carretera abierta, los sensores de esta camioneta detectan la velocidad del vehículo que va adelante y pueden igualar la velocidad de ese vehículo para que vayamos exactamente a la misma velocidad crucero que el vehículo de enfrente. De igual manera tenemos diferentes sistemas o modos de manejo, tenemos un sistema para escalar y también un sistema para descenso o control de descenso. Tenemos un sistema de parqueo electrónico, ya no tenemos una palanca a la mano ni tampoco en el pie como las camionetas americanas o las variantes americanas de muchos vehículos. Ahora, el espacio en la parte trasera es impresionante, no tengo ningún problema, yo mido 1,78m, 1,79m y tengo suficiente espacio con relación al techo. Este es un vehículo bastante señorial, es como para que vayas con un chofer y pues sin ningún problema vayas siendo choferiado, ¿verdad? Contas con estas pantallas que son bastante grandes, que por cierto son parte de la camioneta, no son algo que se le colocó luego. Contamos con sistema de aire acondicionado por zona, o sea, yo puedo controlar la velocidad y la temperatura del aire acondicionado para mi lado de la izquierda o si va sentado alguien a la derecha, pues también lo puede hacer. Contamos con entradas auxiliares, con HDMI, una entrada de 12 voltios regular y también con cargadores de batería tipo C directos a la camioneta. O sea, que aquí es un centro de entretenimiento andante para sus ocupantes y de igual manera el sistema de sonido de esta camioneta está firmado por JBL. Cuentas también con los agarres Isofix, que son para niños, que van en la parte inferior para colocar las ciguitas para niños. Y bueno, obviamente aquí sí de vez en cuando se sube un niño, pero es parte igual. Contamos acá con los agujeritos que les dije en el cuero, lo cual nos da a entender de que sí tenemos calefacción acá adentro también sin ningún problema, o sea, en la parte trasera. Algo que les quería decir es que este vehículo es full size, es para una capacidad de 7 a 8 ocupantes. Este vehículo realmente puede albergar de 7 a 8 ocupantes, no, como otros vehículos que te dicen que pueden albergar 7, pero van como sardinas dentro del mismo. Pero no, aquí sí van cómodamente, bien puestos todos los lugares de cada quien. Ahora, cuando mencionamos de que este es un vehículo full size, nos referimos a que esto es lo más grande que puedes obtener por parte de la marca. Se supone y en teoría que este vehículo debería competir con la Nissan Patrol o, por ejemplo, también con la Chevrolet Tahoe. Pero en cuestiones de desempeño, de durabilidad y, por supuesto, confianza o confiabilidad para el público, Toyota lleva absolutamente todas las de ganar. No solo porque me prestarán el vehículo, sino porque así lo dicen las encuestas, así lo dice el público y es un producto que entrega mucha satisfacción. Como pequeño detalle, no sé si se dieron cuenta el rediseño de la parrilla con las luces LED y, por cierto, con estas tres luces así tipo cubo de hielo que trae este vehículo y el centro, que ya no es un, que es el emblema siempre de Toyota, pero es un emblema totalmente liso, que es muy probable que por ahí tengamos sensores. Y acá tenemos hasta incluso una cámara que nos permite visión al frente del vehículo. Obviamente este es un vehículo grande, así que no vas a querer estrellarlo con nada. Esta reseña bastante breve, le damos las gracias al propietario que nos permitió utilizar su vehículo para hablar de él. Déjenme en los comentarios ustedes qué opinan de este vehículo, si les gustaría tener uno algún día. Y por supuesto, si tienen uno o han tenido alguna de las otras versiones de la Land Cruiser tan icónica, también háganoslo saber en los comentarios. No olviden seguirme en todas mis redes como Check Engine Oscar, en Facebook, en Instagram y también en TikTok. Principalmente no olviden suscribirse al canal, dejar su like, activar la campanita y por supuesto tu comentario. Mientras tanto, yo soy Oscar Herrera, técnico mecánico. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!